El Centro Cultural Yoga de Vanand pretende alcanzar la paz mundial a través de la paz individual, introduciendo la técnica del Mantra Yoga Meditación. Sería mera presunción de mi parte, eludir una fracción de las maravillas contenidas en las sagradas escrituras de los eternos Peda, en los cuales dice que aunque transformáramos en papel todos los árboles y plantas del universo y tornáramos en tinta las aguas de los océanos, asimismo, no serían suficientes para escribir al respecto de la grandeza, maravillas y gloria del Todopoderoso y su creación. Así como una mina del más puro oro puede no ser encontrada en la superficie, sus penas más ricas solamente premiarán a aquellos que tuvieran la paciencia de cargar durante años la lámpara de la fe. No importa que a veces haya obscuridad, conserven firmemente la llama de acceso a la verdad, hasta que de alguna forma, o en algún lugar, por la gracia de algún gran gurú o maestro, nuestra llama interior nos conduzca hacia el frente y hacia arriba, al Creador mismo. y se realice lo que es revelado a algunos y ocultado a otros. y se realice lo que es revelado a algunos de los destinos, Amén.